De Carlos Paute Play Hoy amando así con ganas de enviarte Algo que te guste y pueda regalarte Dices la canción que es para recordarte Y los catorce De febrero enviarte mil flores Un detalle, espero valores Y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras, tienes mi alegría Y estás siempre, siempre protegido niño Y los catorce De febrero enviarte mil flores Un detalle, espero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte y mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mis manos, mi locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Para terminar esto quiero regalarte Presta mi atención que esto es importante Desde que te vi yo quise niño Quiero enamorarte Te regalo mi orden, mi desorden Te regalo mi norte y mi horizonte De mi historias, mi filosofía, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mis manos, mi locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida La máxima exponente Te regalo mis manos, mi aborto